Bienvenidos al curso Desarrollo Avanzado de Videojuegos con Phaser y TypeScript. Mi nombre es Sergio Banderas, soy profesor de formación profesional de informática. Llevo ya 16 años trabajando como profesor de programación y desarrollo en los últimos años, incluido el desarrollo videojuegos en mi enseñanza, como método para aprender una programación más avanzada. Antes de ser profesor estuve seis años en diferentes empresas también de informática trabajando como programador y como analista y nada por ahí tenéis las redes sociales por si queréis seguir las cosas que voy haciendo. El curso este como requisito tiene, aunque no es totalmente obligatorio, pero sería ideal poder haber hecho el curso anterior de introducción al desarrollo videojuego con Phaser y TypeScript. No obstante tenéis y partís del código fuente que se terminó en el código en el videojuego anterior, lo tenéis para poder continuar con él. Lo único que si empezáis de cero es interesante que lo veáis el anterior. Otro requisito, como pasaba en el anterior curso, es vuestra pasión por los videojuegos. Es muy importante que os guste esto porque de esa manera os va a resultar mucho más entretenido. ¿Qué vamos a ver en este curso? Pues vamos a añadir nuevas funcionalidades. En el curso anterior dejamos al pobre jugador solo en el nivel, que lo único que hacía era llegar a un destino y ya terminaba el nivel. Pero ahora lo que vamos a hacer es añadir el concepto de tiempo, vamos a darle un tiempo para poder terminar el nivel. Vamos a añadir enemigos, diferentes enemigos. Vamos a añadir plataformas móviles para que pueda saltar y pueda hacer distintas dinámicas. Vamos a añadir recolectables, vamos a poner frutitas para que tenga que recolectarlas. Y también vamos a añadir sonido y distintos efectos. Vamos a crear, igual que hicimos con la clase jugador que la extraímos del nivel 1, pues aquí igualmente si queremos crear nuevos niveles vamos a crear una clase de gestión de todos los niveles para poder crear después niveles de manera muy sencilla, todos los que queramos. Vamos a usar el concepto de almacenamiento de datos para poder que se queden guardados nuestras puntuaciones y toda nuestra configuración. Y por último vamos a publicar el juego. Lo vamos a publicar, ya hablaremos de ello, en una plataforma que se llama GameJolt. Y el juego final os voy a enseñar muy brevemente a dónde vamos a llegar al finalizar este curso. Pues va a ser un juego, vamos a tener tres niveles, con las puntuaciones ya cargadas. Desde ajustes podemos ver, cargar o no cargar, la música y los efectos. También tenemos una ventanita de créditos y en el juego, pues como veis, también tiene su música. Y podemos ir esquivando a los enemigos y cogiendo las frutas, haciendo una serie de dinámicas y evitando a los enemigos. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto lo vamos a ver en nuestro juego. ¿Y qué objetivos tenemos con este curso? Pues añadir más mecánicas y funcionalidades que nos van a hacer que hagamos juegos más profesionales. Lo vamos a hacer de una manera avanzada con TypeScript nuevamente. Al final estamos desarrollando nuestras competencias como programadores en TypeScript. Vamos a conocer nuevamente los pasos de las fases finales de un desarrollo de un videojuego. ¿Por qué hay que hacer este curso? Porque es interesante como continuación del curso anterior, que como hemos dicho, se ha quedado un poquito ahí que necesitamos añadirle más elementos. Y al finalizar este curso tendrás la base suficiente para hacer juegos completos. Además podrás hacer el taller de conversión a móvil de videojuegos con Seri Norris de SENI Córdoba. Por favor. Música 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 Por favor. Música ¡Gracias!